Este milagro del viento, sofreando mis sueños, te vengo a encontrar. Quemada de ausencia en recuerdos, dejaba mi sangre en poder de tomar. Quemada de ausencia en recuerdos, dejaba mi sangre en poder de tomar. Vicencia es más que este canto, es coca de niño, sonrisa y color. Tu alma, un secreto que guardo, muy dentro prendido de mi corazón. Tu alma, un secreto que guardo, muy dentro prendido de mi corazón. Oye, vuestro ángel nacer, que en tus ojos pude ver. Que mientras exista un encuentro, queremos el pueblo de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, queremos el pueblo de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, queremos el pueblo de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, queremos el pueblo de aquella pasión. Envuelto en silencio, llevando el amor Soy de ciencias, mis penas En la guerra, quien me refieres en sol Queridos de tanta injusticia Vividos en cierta promesa de Dios Queridos de tanta injusticia Vivimos en cierta promesa de Dios Hoy he vuelto a renacer En el sol, tu rey Gracias Que mientras exista mi cuento Seremos el poder de mi pasión Mientras exista mi cuento Seremos el poder de mi pasión